Buenas tardes. Bueno, contento por el partido que hemos hecho. Creo que hemos hecho un partido de seriedad, de solidez, de mantener la intensidad durante 40 minutos, a pesar de algunos problemas, especialmente en los últimos 12-13 minutos con el rebote defensivo de Granada, que sabemos que es una de las cosas que mejor hacen. Y bueno, creo que hemos conseguido equilibrar mucho los minutos, repartir mucho las cargas, encontrar muchos jugadores que han ido entrando en el partido, que a pesar de jugar rotaciones cortas de 4-5 minutos han entrado pronto y bien. Y bueno, contentos con la victoria, dedicarse a toda la gente que ha venido de Málaga a ver el partido hoy y bueno, ya mentalizados para el partido del miércoles en Murcia. ¿Qué tal, Evo? Buenas tardes. Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo se gestiona una segunda parte con un partido ya resuelto, inevitablemente, pensando en el próximo partido del miércoles? Supongo que hoy habrá sido un día de hablar mucho con Marco. Bueno, no sería ni la primera ni la segunda vez que un partido que va un equipo ganando de 20 acaba perdiendo, o sea, no sea la primera vez. Con lo cual, bueno, lo que hemos intentado es mantener las cosas que estábamos haciendo bien y mejorar algunas que nos estaban dando algunos problemas, sobre todo al final del segundo cuarto, cuando Granada ha encontrado una conexión buena contra nuestra defensa agresiva del bloqueo directo. Bueno, creo que lo hemos relacionado bien en el tercer cuarto. Bueno, no se trata del rival, no se trata del marcador, se trata de intentar mantener una identidad, que es, bueno, pues vamos a intentar mantener la intensidad en los 40 minutos, independientemente del resultado, de quien esté en el campo y de cualquier otra cosa que no sea hacer bien nuestro trabajo. Es lo que hemos hecho. Y si de paso arreglamos alguna cosa que estábamos haciendo no bien, pues mejor, como por ejemplo los tiros libres. Hola, Mister, enhorabuena por la victoria. Soy Antonio Navarro, de Estadio Nazarí y ADG. Te quería preguntar por los minutos que le he atado en la segunda parte a los jugadores menos habituales. Imagino que para ti es una alegría haber podido repartir minutos y darle un poquito de descanso a los demás de cara al duelo contra el Luka. El único jugador que juega menos minutos habituales que los demás es Mario Sanzuperi. Los demás juegan todos muy parecido, entre 15, 21, con lo cual el reparto de minutos ha sido muy equilibrado porque siempre es así. No porque fuéramos ganando ni la diferencia. Nosotros siempre hacemos las cosas así. Lo que sí está claro es que nos ha dado una rotación muy importante con Mario, que creo que nos ha dado 14 o 15 minutos. Esto nos ha ayudado a controlar la carga de Kendrick, a controlar los minutos de Lledo, pero no era una cuestión de marcadores. Es una cuestión de que nosotros siempre hacemos esto así. ¿Qué tal, mister? Javier Ailera, Agencia EFE. Vení a Granada de ganar tres partidos en casa, dos bien ganados contra rivales canarias, Murcia, fuertes. ¿Por qué han hecho las cosas también o qué han hecho mejor que los que vinieron a Granada en los últimos partidos para ganar con tantísima solvencia? ¿Y si se esperaba esta claridad en el resultado y en el juego? Bueno, evidentemente los partidos contra Gran Canaria y contra Murcia los hemos visto, por analizar Murcia y por analizar a Granada. Bueno, yo creo que a ellos les ha pesado mucho la falta de acierto al comienzo del partido. Creo que esto ha sido importante. También es verdad que creo que en esos primeros cinco o seis minutos solamente les hemos concedido dos, que hayan fallado dos tiros sencillos. Los demás creo que hemos estado bastante bien atrás. Y bueno, creo que nuestra profundidad de banquillo, el dar muchas rotaciones y luego que los jugadores que han ido entrando, como os he dicho, todo el mundo no ha necesitado minutos para empezar a aportar, sino que enseguida lo han hecho, pues bueno, nos ha permitido seguir, no aflojar, seguir pegando acelerones y yo creo que ellos, pues con el desacierto que tenían, ya no han sido capaces. Yo creo que nosotros, ya lo veíamos viniendo en las últimas semanas, que parece que estamos intentando recuperar un poco el tono, a pesar de la baja de Alberto ahora, bueno, pues ya estamos consiguiendo volver a repartir minutos, volver a equilibrar las cargas y que la gente sepa que cuando está en el campo tiene que ir al 100%, porque si no hay otro compañero que lo va a hacer. Y esta fue un poco la clave en nuestra primera vuelta, no podíamos hacerlo en la segunda por diferentes motivos y yo creo que estamos intentando empezar a recuperar eso, ¿no? Vamos a ver si lo afianzamos y pues tenemos un buen sprint final de liga. Gracias y suerte. Gracias.